vida más lleno de plantas más flores para las abejas o sea vamos a tener una vida mucho pero mucho mejor así es que ese es nuestro compromiso en the orchid palace y queremos seguir haciéndolo y seguir haciéndolo a muchas personas y por mucho tiempo más así es que para eso necesitamos que usted comparta que usted le dé like al vídeo a los a las personas que están en youtube que se suscriban al canal obviamente para poder seguir llegando a más personas gente espectacular yo entiendo que que está hermoso estas hojas miren me encanta miren esto me fascina y miren el color que tienen estas hojas porque estas hojas tienen el color este así como medio amarillo porque estas hojas reciben mucha luz si ellas estuvieran en un área donde no recibieran tanta luz pues obviamente el verde sería un poco más oscuro pero en el área donde están reciben la luz necesaria porque así deben de estar tienen que ser un verde así en ese color amarillo así es que espero que les haya gustado están hermosas a mí me encantan a mí lo particular como siempre no hay cosa que a mí no me guste no hay cosa que a mí no me guste a mí me fascinan me encantan y más estas que son blancas así es que ya les mostraré me despido de youtube primero como siempre se ven muy elegantes dice angie definitivamente que si es tan hermosa este me despido de youtube primero gente así es que a las personas que están acá en vivo en youtube muchísimas gracias les agradezco que estén ahí apoyándonos suscríbete a mi canal clarita rodríguez para que puedas ver todos los vídeos y todos los talleres que tenemos en el canal esto es para ayudarte a ti a que puedas crecer en cuanto el cultivo de tus orquídeas para que no la pierdas para que puedas compartir con tus familiares un patio hermoso así es que muchísimas gracias por estar ahí y una de las cosas es que aquí en youtube yo casi nunca sé cómo terminarlo así es que ya sé cómo terminarlo ok compartir vamos a ver estoy en eso gente estoy tratando vamos a ver si me dice ok en publicar le voy a publicar y todavía no me deja seguimos si seguimos porque aquí es un poquito un poquito más complicado en youtube no es lo mismo que en facebook ah no ok de menos segundo ahora sí ahora sí me dejó bueno no sé si me dejó aparentemente no deja los puntitos se guardó como destacado gente estoy en esto yo no soy muy práctica en esto y la otra vez le di a los puntitos y es pues simplemente compartir pues compartir me comió vamos a ver eso que lo van a ver en facebook también la práctica hace la perfección poco a poco ahí lo tienen también en facebook vamos a ver si se comparte en youtube no sé si quedará grabado en youtube vamos a ver todavía sigo ahí dice compartir dice guardar como destacado vamos a ver si